Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Ayer nos íbamos a dormir con la triste y sorprendente noticia de que en 1899 la serie de Netflix del creador de la ya mítica Dark se había cancelado. Después de una primera temporada, las futuras temporada 2 y temporada 3 que ya estaban planeadas quedan en el aire así como todas las respuestas que los fans y los espectadores estábamos esperando de ellas. La noticia me mosqueó especialmente porque tú como espectador o como fan de una serie esperas que la productora que la ha creado confíe un poquito en ella incluso cuando las cosas no han ido bien. Pero este no ha sido el caso y quiero disertar un poquito sobre ello. Te guste más o te guste menos 1899, lo que voy a hablar a continuación creo que es importante porque es algo que está afectando a todas las series de Netflix que a diferencia de otras productoras tiene la costumbre de cancelar muchísimos proyectos a lo largo de todo el año. Obviamente las cancelaciones afectan a todas las plataformas pero digamos que Netflix está un poquito coronando al respecto por la gran cantidad de series que cada año deja en el dique seco. Este año sin ir más lejos, Another Life, Archivo 81, Space Force, The Midnight Gospel, First Kill, Resident Evil, La Saga Wings, Midnight Club y 1899 entre otras cosas que todavía quedan bastantes más. Así que vamos a explorar un poquito qué es lo que sucede con las series de Netflix, por qué se ha cancelado 1899 para así entender por qué Netflix decide cancelar otros proyectos como este. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más vídeos, dejad un like y vamos allá con este tema que me tiene, ya os he dicho, un poquito cabreado. Vamos a ponernos primero en contexto. 1899 se estrena el 17 de noviembre y se tira la friolera de 5 semanas en el top 10 mundial de series más vistas de la plataforma, lo cual, bueno, no está mal. De hecho tiene 257,6 millones de horas reproducidas, lo cual es una cifra respetable. La serie recibe en general buenas críticas, aunque obviamente es una serie con la que tienes que conectar, te puede parecer larga, te puede parecer pesada, quizá no conectes habitualmente con los términos de la ciencia ficción, pero lo cierto es que la serie estaba gustando a bastante público y tenía contenta a la crítica en general. A mí personalmente me ha gustado bastante, con lo cual no es para nada un desastre a nivel creativo y es una historia legítima, lícita y bien construida, al menos hasta donde hemos llegado. Con una cantidad de horas decentes, aunque tampoco excesivas, hay que decirlo, y con la crítica de su parte, entonces, ¿qué ha pasado? Porque este proyecto se ha hundido y no ha llegado a buen puerto. Hay mucha gente que habla de un tema que sacudió a los creadores de la obra, así como a todo el fandom de esta serie y de los que llamábamos la serie de Dark, que fue las acusaciones de una ilustradora brasileña de que 1899 era un plagio de su obra. Pues yo tuve la decencia o digamos que el interés de leerme la novela gráfica entera de esta mujer para enterarme de si verdaderamente 1899 era un plagio o estaba cogiendo muchos elementos de su historia. Pues bien, resulta que si te la lees te das cuenta de que la historia no tiene absolutamente nada que ver con la historia que plantea 1899, que los detalles que ella insinuaba que eran un plagio, si te pones a observar otro tipo de obras, son al final un tropo o elementos recurrentes de la ciencia ficción, como poner formas distintas en las pupilas, algo que en el anime está muy extendido, o las pirámides espaciales que también son otro elemento, bueno, que se ha utilizado decenas de veces en películas de este tipo, con lo cual para mí su acusación no puede ser para nada el motivo por el cual Netflix ha decidido cancelar esta historia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado lo que suele pasar con este tipo de proyectos y es que la serie ha costado 48 millones de dólares. Esto es mucho, es poco, pues bueno, es bastante para una serie que está debutando y que además se produce en Alemania, ya que es, por ejemplo, la serie alemana más cara de la historia. Y retomamos el siguiente dato que es importante para entender la decisión de Netflix. Las 257,6 millones de horas que se ha reproducido esta serie. ¿Qué es lo que sucede? Que otras series con muchísimo menos presupuesto han conseguido duplicar, triplicar, o incluso cuadruplicar estas cifras que ha tenido la serie de 1899. Hablo de fenómenos como, por ejemplo, Miércoles o Merlina, o incluso la serie de Dahmer, que también ha sido bastante potente este año en Netflix. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Netflix pone un poco en una balanza. ¿Cuánto me ha costado la serie y cuánta gente la ha visto? Si esto está descompensado en la forma en la que ellos piensan que no es rentable seguir adelante con la historia, simplemente hacen carpetazo con la serie y se la quitan de encima. Esto es lo lógico, ¿no? Entre comillas, porque todas las plataformas actúan de una forma similar. Pero lo que llama la atención de Netflix es la velocidad con la que toma esta decisión y lo rápido que saca estas conclusiones. De hecho, Netflix se fija muchísimo en cómo una serie rinde en las primeras semanas, incluso el primer mes, un poquito más puede ser también, para tomar este tipo de decisiones. Con lo cual, si a vosotros os gusta una serie de Netflix y queréis que se renueve, más os vale verla en esas primeras semanas, porque si no, la plataforma de streaming decide que esa serie no te interesa porque no la has visto pronto y no cuentas en esa decisión para renovarla o no. Yo tengo amigos que me dicen, ¡ay, quería empezar 1899 ahora! Y es como, vale, pues para Netflix tú no has contado como espectador porque no te ha tenido en cuenta en ese lapso inicial que tanto valora esta productora. ¿Qué es lo que genera esta sensación de tener que conseguir tantas horas o visitas en los primeros meses? Pues genera a los creadores o directores, o bueno, creadores de historias, una urgencia terrible por querer que sus proyectos acumulen la máxima cantidad de horas posibles en estos primeros meses. El ejemplo más claro fue, por ejemplo, Neil Gaiman, creador de los cómics originales de Sandman, que Netflix publicó su adaptación en verano, y que el creador se pasó los primeros meses y demás expresando esa preocupación que sentía de que la serie no llegase a los mínimos que Netflix requería para ser renovada. Y esto, señoras y señores, me parece muy, pero que muy triste. ¿Por qué? Porque Netflix demuestra muy, muy poca confianza en las series que produce y únicamente se fija en la rentabilidad inmediata de estos proyectos para renovarlos o no. Esto termina haciendo que las series no tengan espacio para crecer o para asentarse en la sociedad. Hay un montón de proyectos que han tardado un poco en consolidarse, o que quizá la primera temporada no fue del todo buena, pero después con la segunda caló en la gente y se enganchó de cara a la tercera. Proyectos que en la primera temporada no dieron quizá con la tecla, pero en la segunda sí. Series que con el paso de algunos años después es cuando se vuelven populares. Pero todas estas cosas que pueden suceder con un poco de margen, Netflix las corta de raíz, tomando la decisión radical de cortar estas series. Y esto, ya os digo que como creador o como director o como showrunner, te tiene que poner una presión encima impresionante, porque al final la productora que te está pagando la serie que quieres producir, no confía en ti o no confía en tu producto, solo confía en las horas que tu producto le vaya a dar a nivel de visualización y que ese producto sea rentable con respecto a lo que ha costado. Ojo, siempre es importante la rentabilidad en este tipo de proyectos, eso está clarísimo. Pero también creo que es muy importante que si tú como productora decides crear algo, darle la oportunidad a un showrunner de que plasme su idea en la serie que vas a producir, un poco de confianza tienes que tener. Si no confías en él, lo que generas es que al final sea el propio espectador el que no confíe en tu plataforma. Y me explico por qué voy a pagar una plataforma que me ofrece un montón de series durante el año que no tienen ninguna garantía de ser renovadas. Si yo por ejemplo pago Netflix porque me gustó 1899 o Midnight Club o estoy enganchado a la saga Wings, ahora de repente esas series ya no existen de un plumazo cuando fueron el reclamo que la plataforma tuvo a mí para engancharme. Entonces yo el año que viene, ¿qué garantías tengo de ver una serie y saber que esta historia va a seguir y no se va a quedar a medias como ha sucedido con todas estas? El hecho de no confiar en tus historias, Netflix está generando que la gente no confíe en ti. Y eso creo que se está sintiendo ya en las redes sociales y la gente está bastante cansadita. Creo que además Netflix también está intentando producir un mogollón de historias, cada año saca muchísimas series y obviamente no tiene dinero para seguir adelante con todas ellas. Diversifica tanto su producción, saca un abanico tan grande de productos que la mayoría o los que no son rentables como en este caso, se quedan ahí sin seguir adelante. Mientras que otras plataformas escogen mucho mejor qué series desarrollar, confían en ellas y les dan un poco más de margen de crecimiento porque no han diversificado y no han hecho tantas cosas que se van a quedar ahí, en tierra de nadie. Yo creo que esa tiene que ser un poco la clave de que Netflix no cree tantas cosas que se terminan autodestruyendo. Está claro también que Netflix tampoco atraviesa su mejor momento económico porque sus acciones bajaron mucho el año pasado y porque tiene problemas, eso está claro. Pero generando expectativas con títulos que pueden gustar al público para después terminar con ellos es algo que tampoco ayuda a generar confianza ni en el espectador ni en el mercado mismo. ¿Qué puede generar entonces que las series, las películas o el arte estén tan condicionadas absolutamente por una rentabilidad inmediata que al final, no sé, sea prácticamente un algoritmo el que decida cuál va a ser la siguiente película o cuál va a ser el guión que requiere una película para ser rentable rápido? Te dirá, este algoritmo necesitas una protagonista mujer una protagonista que tenga estos vínculos que tenga este conflicto, que pase de esta forma y si la creas así vas a tener rentabilidad rápida porque es lo más visto, por ejemplo, del último año. Eliminando ahí casi de golpe la labor del creador que es dar con esa idea que pueda funcionar. ¿Dónde se va a quedar entonces el riesgo implícito en crear algo nuevo, algo que sorprenda algo que rompa con los modes establecidos? Si vamos siempre a lo seguro, a lo que va a funcionar estamos terminando con la esencia propia del arte y del artista. Yo pensaba que en el cine esto se había implantado un poco más porque al final es verdad que los blockbusters sí que están ocupando, digamos, cada vez más espacio en la cartelera, dejando a las pequeñas producciones más independientes un poco al margen pero sentía que las series aún eran ese lugar en el cual el director o el cineasta podía encontrar un lugar de experimentación. Para mí, Netflix hace muy bien produciendo cosas diferentes en distintos países. Eso fomenta que cada cultura y cada país cree productos de un estilo distinto pero si tiende a unificarlo todo y a ir a lo seguro, eso se va a perder. Ya os digo, a mí todo esto me tiene bastante desilusionado a mí personalmente porque me gustaba 1899 pero te puede pasar a ti con cualquier otra serie de las que he mencionado o con las que se cancelarán seguramente el año que viene y creo que este modelo de negocio está un poco perjudicando la imagen de la plataforma. Siento que es algo que tienen que mejorar porque sí, Netflix obviamente tiene buenas series tiene buenas ideas algunas series funcionan y lo hacen porque son buenas de verdad pero claro, si tú estás siguiendo a Netflix por una serie que a ti te gustó y ya no sigue adelante obviamente te vas a sentir traicionado. No lo sé, yo personalmente quiero confiar en que Netflix esté dando cuenta de que las cosas no se están haciendo del todo bien que quizá tenga que centrarse en proyectos en los que verdaderamente crea y sienta que van a salir adelante obviamente siempre habrá cancelaciones pero no generarás quizá esta desilusión generalizada qué sucede cada vez que tenemos una cancelación inesperada o que una serie no ha dado el mínimo que la plataforma exige para seguir adelante que cada vez es más exigente sobre todo si tu presupuesto ha sido alto. Para mí la solución está en sí buscar la rentabilidad pero dar un poquito más de margen a que las historias crezcan, se desarrollen mejoren y funcionen que a veces el primer mes no es indicativo al menos en mi opinión, de nada. Y hasta aquí mi reflexión un poquito sobre lo que ha pasado sobre esta cancelación de 1899 espero y tengo el deseo ferviente de que esta serie termine en manos de otra productora que ponga la pasta y que siga con la segunda temporada ojalá suceda. 1899, Netflix no te merece tengo que decírtelo así claramente y nada, con esa esperanza que es de momento únicamente eso una esperanza me despido de vosotros espero que hayáis disfrutado un vídeo que no es un análisis como tal sino más bien una reflexión que me comentéis qué os parece lo que Netflix hace con las series y qué serie por ejemplo vosotros veíais que se canceló y os dio una rabia terrible y nada, nos vemos dentro de poco por el canal ¡Hasta pronto! Para terminar os recuerdo que este año he publicado un libro Nubes de Óxido que puede adquirirse en el link de la descripción y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica así que ya sabéis esta es una forma de apoyar el canal ¡Muchas gracias!